hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal a este nuevo vídeo y bueno como se los había prometido este es la dinámica de compra para que puedan venir y visitarnos y bueno pues este van ver todo directamente aquí en vivo en directo para que se enamoren más de todo lo que tenemos en existencia entonces chicas ahí no son varios puntos son poquitos pero si son muy importantes el primero bueno es chicas que pues lo vamos a manejar por citas lo vamos a manejar por citas obviamente por seguridad y aparte pues es un lugar muy chiquito donde estamos aquí es donde armamos pedidos aquí es donde todo 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 se vuelve realidad no es cierto chicas pero sí obviamente pues es un lugar muy pequeñito entonces pues lo voy a hacer por citas en ustedes se van a tener que comunicar con nosotros enviarnos un mensaje de whatsapp decirnos que quieren visitarnos y bueno solamente de esta manera se les va a mandar la ubicación la dirección no la voy a dar abiertamente chicas también por seguridad ya que pues no es un local entonces este ahora sí que las que quieran visitarnos pues se tienen que primero comunicar y las vamos a agendar ustedes obviamente ustedes nos van a decir qué día a qué hora pueden y quieren asistir pero obviamente que si ya tenemos chicas en esos mismos horarios pues si van a tener que elegir otras otro horario otro día si ya es que ya está ocupado vale para que lo tengan en cuenta no se me molesten entonces por seguridad de todos pues lo vamos a manejar así la ubicación pues solamente se les va a mandar a las chicas que se comuniquen y que no la pidan y chicas por favor si les voy a pedir que sean responsables que sean muy muy responsables con la cita que saquen que asistan ya que pues para mí es importante y por respeto a todas las personas que que quieren asistir entonces si en caso dado no pueden asistir no pueden venir que no no los hagan saber con tiempo para ver pues si nosotros podemos reagendar entonces si les pido nada más ese mega favorzote que si quieren asistir y sacan su cita pues si sean muy 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 responsables y asistan a ella vale otra cosa los horarios van a ser no es un horario tan largo chicas va a ser más o menos de dos de la tarde a seis de la tarde ya que pues yo me voy al centro tengo que ir por mercancía y la verdad pues yo sí quiero estar aquí presente cuando ustedes vengan y hagan su compra más que nada pues para que tengan un un este pues se lleven un buen sabor de boca el venir el visitarnos que les guste entonces este obviamente para que sea todo más rápido porque bueno mis chicas no están todo el día entonces este pues si también nos tenemos que organizar para poderlas atender vale y chicas va a ser de solamente va a ser de lunes a viernes en fines de semana no se va a atender aquí solamente de lunes a viernes y en días festivos no lo no vamos a elaborar chicas esos esos son los horarios los días para que puedan venir visitarnos obviamente con su este con su cita este previa y bueno chicas se les va a ir anotando obviamente en una lista para para tener y estar nosotras al tanto de quienes van a venir cuando van a venir a qué horas van a venir y no tener ningún problema chicas no es mala onda no es grosería pero si les voy a pedir porfa que vengan sin niños el lugar donde trabajamos pues se los repito es chiquito entonces este solamente va a ser una máximo dos personas por compra entonces para evitarnos y no hacernos pelotas aquí en este espacio porque ya saben igual también como como estamos luego en peña así todas hechas bola todas apretadas no podemos luego ni andar pasando pero entonces este por esa razón bueno pues es un lugar pequeñito aquí es donde pues hacemos todo y para evitar que que no esté para evitar retrasos si les voy a pedir entonces que una pues sea sin niños y máximo dos personas por compra vale obviamente todos a su tiempo para que esté y respetando pues horarios vale las cosas chicas es que bueno también si ustedes gustan mandarnos su formato enviarnos su pedido y ya nada más este pues recogerlo aquí directamente con nosotros también lo van a poder hacer pero igual si no tienen citas y nada más es para recoger pedido chicas ahí sí discúlpenme solamente se les va a entregar su pedido y este porque pues obviamente nosotros ya vamos a tener citas previas ya vamos a tener chicas que atender entonces si ustedes vienen y me piden oye pame es que quiero pasar a ver pero si yo tengo gente aquí no las voy a poder pasar chicas entonces ahí sí discúlpenme si ustedes me piden que yo se los arme y nada más se los entregue nada más va a ser eso chicas vale pero si ustedes hacen su cita previa para venir y visitarnos y este y ocupar ahora sí que su lapso de media hora para su pedido sin ningún problema ustedes pueden estar aquí vale obviamente todo es por medidas de seguridad chicas espero que lo entiendan que no se me molesten y bueno pues hablando de medidas de seguridad este si les pido así están con cubrebocas aquí se les va a dar gel antibacterial se les va a sanitizar para que pues obviamente pues todos nos cuidemos y estemos protegidos vale que se me estaba pasando chicas el pago solamente es en efectivo hasta el momento solamente es en efectivo ya este con el tiempo voy a estar checando si si se mete el pago con tarjeta pero por el momento y obviamente para ya no retrasar más tiempo este proceso porque la verdad es que si me han estado preguntando muchísimo por el vídeo entonces este por el momento todo va a ser pago en efectivo chicas y ya previamente pues yo les avisaré si esta cuestión cambia vale y bueno chicas pues creo que básicamente eso es la información que que pues les tendría que dar este la ubicación solamente se los repito solamente se les va a dar a las chicas que hagan cita por cuestiones de seguridad espero que no les moleste ya que se los repito pues no no es un local entonces este pues espero que lo comprendan un poquito y no se me molesten vale entonces chicas pues no sé este si me hizo falta alguna información porfa déjenmelo en los comentarios si es necesario les vuelvo a grabar otro vídeo con todos los puntos que a lo mejor ustedes se hayan quedado con duda sin ningún problema ya saben que me tardo un poquito en subir los vídeos chicas no es mala onda pero se los he comentado entre el trabajo entre mis hijos tengo tres hijos entonces si es un poquito complicado entonces por seguridad de todos bueno pues lo vamos a manejar así espero que les guste espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si les gustó pues me regalen sus deditos arriba se suscriban me dejen su comentario para saber si les hizo falta alguna información sin ningún problema ya saben que me pueden mandar mensajes este de preferencia chicas abajo de este vídeo les voy a estar dejando otro número de whatsapp al cual es donde ustedes van a poder hacer su cita no sé todavía no estoy segura si va a ser donde todas me hacen pedidos por cuestiones de que bueno pues a veces son demasiados los mensajes entonces yo creo que se va a dejar otro número en donde vamos a manejar solamente las chicas que quieran venir a visitarnos porfa chicas yo voy a dejar ese número pero si no es mala onda para pedidos para formatos no va a ser ese número más que para las personitas que quieran visitarnos no es grosería pero créanme que son muchísimos los mensajes que nos llegan al al número de este de pedidos entonces por eso les estoy dando ahorita la otra opción de que les voy a dejar un número nuevo para solamente este estar al pendiente de las personas que bueno pues nos visitarán entonces se los pido de favor en ese número que voy a estar dejando el día de hoy en este vídeo es solamente para las personas que quieran visitarnos no para pedidos no para este mandar formatos para nada chicas porfa entonces es lo único que les encargo que es para las personas exclusivamente que nos quieran visitar y estar al pendiente de este de sus citas de sus horarios de la hora en que van a venir a visitarnos vale entonces chicas pues yo me despido espero que les haya gustado el vídeo pues las esperamos aquí con los brazos abiertos espero que les guste venir y visitarnos es un mini 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 peña en esto solamente de uñas chicas porque pues yo quisiera manejar más cosas pero ahorita pues es imposible pero bueno pues ahora sí yo me despido ya saben cualquier duda me la dejan en los comentarios y el número de teléfono se los voy a estar dejando en la cajita de descripción yo me despido chicas espero que les haya gustado el vídeo y en la siguiente semana ahora sí se los prometo chicas que la siguiente semana es el sorteo que día no sé pero no pasa ya de la siguiente semana donde este vamos a estar haciendo el en vivo para el sorteo va a haber muchas sorpresas la verdad porque pues ya se los debo desde hace muchísimo entonces pues no se los pierdan y ahí las espero la siguiente semana en el en vivo para el sorteo que tanto les dejo vale les mando un besote enorme un abrazote gigante cuídense me mucho y éste nos vemos en el siguiente vídeo bye bye